Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosa María Almanza y os agradezco que hayáis venido, acudido aquí a esta tarde a esta conferencia de Juan Luz González, a la que queremos analizar la situación real que se vive en Siria. Quiero agradecer también a las organizaciones convocantes del acto, así como al Círculo Juan XXIII, por habernos cedido su espacio y por haber trabajado esta tarde aquí para que esto fuera posible. Y también quiero agradecer especialmente a Ernesto Molina y a Pedro Urbano por su iniciativa y su empeño, por que este acto tuviera lugar, por su trabajo y por el ofrecimiento que me hicieron para que pudiera presentarlo. Y naturalmente al conferenciante que ha hecho su viaje desde Cádiz esta tarde para poder estar aquí con nosotros. Bueno, voy a hacer una breve presentación de Juan Luz, a grandes racos, su trayectoria, su trabajo. Voy a hacer por mi parte una breve reflexión con ojos de historiadora, que es mi profesión, de unos minutos nada más, y después le daré el paso. Y si os parece, pues después planteamos un espacio de debate de un rato donde podrán intervenir, hacer vuestras preguntas, vuestras reflexiones, etc. Bueno, Juan Luz González comienza a militar en ecologistas en acción, la doble vertiente pacifista y ecologista. Y su sensibilización con el tema de Oriente Medio viene fundamentalmente a partir del acuciante, ¿no?, del sangrante problema palestino, ¿no? Y más tarde se adheriría al grupo internacionalista Ojos por la Paz, ¿no?, que posee su origen en la protesta, ¿no?, en el posicionamiento contra la agresión de la OTAN, apoyada por Naciones Unidas hacia Libia en 2011, ¿no? Actualmente lleva una labor, una activa labor de investigación, análisis y contra la información muy tan necesaria, ¿no?, especialmente relativa a todo el ámbito de Oriente Medio, Siria, Palestina, Yemen, etc., y también en Latinoamérica. Participa habitualmente, bueno, es analista en medios internacionales como están TV o RT y más esporádicamente con algunos medios radiofónicos como Radio Burbuja o alguna radio latinoamericana. Y también se sirve de un blog personal, Bits, Rojiverde, cuyos artículos, pues, nutren a su vez, pues, otros medios de contrainformación como, ¿no?, 50 o Remilio, ¿no? Creo que básicamente esto te define, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, somos conscientes, ¿no?, de la importancia de esta labor, bueno, pues, activa, comprometida, que hace gratuita y desinteresadamente, ¿no?, y que no es tan útil a otros, como, por ejemplo, puede ser mi caso, que doy docencia en Historia Contemporánea para nutrirnos de verdadera información, ¿no?, de lo que está ocurriendo, porque para ello los medios, los más media, pues, realmente no hacen sino censurar y deformar permanentemente la realidad, ¿no? Y, como decía antes, pues, bueno, me voy a permitir unos minutitos nada más para hacer una reflexión sobre lo que, a mi entender, es un paralelismo inquietante que se está produciendo actualmente entre la situación actual y la situación que se vivió en Europa previa a la Primera Guerra Mundial, de lucha despiadada entre potencias para la conquista de espacios, de zonas de influencia, de recursos vitales para el planeta, ¿no?, sirviéndose de peones, de potencias intermedias, de imperios en descomposición, como podía ser el imperio otomano, ¿no?, para hacer valer sus derechos, ¿no? Hoy creo que nos encontramos en una situación muy parecida y es importante que seamos conscientes de ello, porque este fue el primer principal problema, o el principal problema antes de 1914, que llevó al mundo a la catástrofe y no solamente a la Primera Guerra Mundial, sino también a la Segunda, porque en el origen de la Segunda Guerra Mundial, no es que cabe duda que se encontraba una crisis capitalista clásica, una crisis de superproducción como fue la crisis de 1929, ¿no?, que estalló en Estados Unidos, ¿no? Hoy pienso que tras la caída del muro, ¿no?, el derrumbe de los sistemas socialistas, bueno, pues el modelo capitalista llamado el libre mercado se ha hecho nuevamente hegemónico, no hay potencias significativas que le puedan hacer frente y, paradójicamente, cuando se nos vendía que, bueno, iba a venir una situación de estabilidad, de prosperidad, de crecimiento sin límites, de progresión del sistema democrático que permitiría, pues, una convivencia pacífica entre las naciones, nos encontramos con una lucha sin piedad entre potencias, pues, del mismo modelo económico, porque esta competencia no hay que olvidar que se produce siempre entre países integrados, todos ellos, en la economía de mercado, salvo muy contadísimas excepciones, ¿no? Se trata, pues, desde mi punto de vista de conflictos internos al propio capitalismo, pues, ya que desde hace ya mucho tiempo se ha obviado cualquier tipo de planificación. Por tanto, una situación, a mi parecer, de regresión histórica en el que se reproducen esas dinámicas del pasado, que se encuentra, bueno, la lucha de potencias jerarquizadas, a su vez, en función de su poder e influencia y en el que se ataca a los eslabones más débiles de la cadena. Son aquellos países que, por alguna razón, suponen, pues, un estorbo, una molestia, un obstáculo. Y, bueno, puesto que ya no existe el enemigo comunista de la Guerra Fría, pues, las excusas para atacar a estos países, pues, tienen que ser cada vez más sofisticadas y muchas veces más difíciles de hacer colar, ¿no? Se nos habla así muchas veces, pues, de dictadores feroces, ¿no? De procesos nacionalistas en marcha muy peligrosos, ¿no? Este proceso, pienso que comienza a ser debatente cuando cae el muro de Berlín, con la descomposición de la Unión Soviética, con la caída de la URSS, pues, inmediatamente se produce una descomposición de aquellos territorios que lo habían constituido, que empiezan a enfrentarse mutuamente inmediatamente entre sí, ¿no? Y sus recursos se ven completamente escoliados y también empieza el proceso en el propio Oriente medio con la destrucción de Irak en la Primera Guerra del Golfo, ¿no? Se pretende, por tanto, eliminar regímenes, países que han resultado molestos fundamentalmente por una razón, porque es querer tener potestad, autonomía en la gestión de sus propios recursos nacionales, como ha ocurrido, por ejemplo, con Irak o Libia o con el caso de Siria, ¿no? Como ocurría en esa época anterior a 1914, se les elimina con diferentes excusas, aunque no constituyan una amenaza realmente ni un cuestionamiento serio a las dinámicas propias de la economía de mercado en el que todos ellos están insertos, ¿no? Y para esto se emplea cualquier tipo de medio. Todo vale para el fin principal de este mundo, que es la acumulación permanente y creciente del capital, que no es otro el fin de todas estas sociedades, ¿no? De todas estas manipulaciones y enjuagues, ¿no? Se emplea cualquier medio, desde la manipulación, la censura mediática hasta la utilización de fuerzas que pueden volverse hostiles hacia el propio Occidente, como es el caso del fundamentalismo islámico, al que se comenzó a alimentar profusamente desde que se quiso atacar precisamente a un régimen socialista en Afganistán alrededor del año 1978, ¿no? De esta forma nos encontramos con un periodo que media entre 1917, que es la Revolución Rusa, en 1991, en el que se descompone la propia URSS, que es realmente un periodo breve históricamente, muy breve, un breve paréntesis histórico de apenas 70 años, tras el cual el sistema capitalista escudado en su ropaje democrático ha vuelto a lo que es su esencia, ¿no? A lo que es su dinámica inexcusable, que es la competencia por los mercados, los recursos humanos y naturales del planeta concebidos como meras mercancías, ¿no? La toma de conciencia de este paralelismo histórico, de esta repetición, ¿no? De procesos creo que es un necesario ejercicio que debe hacer la izquierda de memoria histórica también en este año y confiar, como muchas veces ocurre, ¿no? Desde mi punto de vista, también en el ámbito de la izquierda, ¿no? En el modelo económico y social que se estableció en Europa y Estados Unidos en los llamados 30 gloriosos años del capitalismo, aquellos que mediaron entre el final de la Segunda Guerra Mundial, la crisis de los 70, ¿no? El tan cacareado llamado Estado del Bienestar, ¿no? Tenemos que ser conscientes que ese recurso fallido, ¿no? Que ese modelo, aparte de sus limitaciones, solo podía venir del papel de sindicato, entre comillas, ¿no? Que ejercían los países del Este, ¿no? En Occidente, con quien se estaban abiertos a competencia. Y tampoco podemos olvidar los gravísimos costes que tuvo ese modelo de desarrollo en el tercer mundo, tanto desde el punto de vista de la creación medioambiental como humana y económica, ¿no? Por la dinámica que ese mismo modelo supone estar instaurado en la dinámica de la superproducción y el consumo, ¿no? Por lo tanto, creo que olvidar, esto es un síntoma claro, ¿no? De ausencia, de falta de conciencia en memoria histórica, como es esto de olvidar esta repetición de escenario mundial de competencia entre potencias que ya llevó a dos grandes guerras mundiales catastróficas y que, desde luego, está llevando a la catástrofe también a pueblos enteros. Muchas gracias. Le doy la palabra, Juan. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quería agradecer a las organizaciones que han montado esta charla porque la verdad es que hay pocos espacios como esto donde se pueda hablar con libertad, con el tema, por ejemplo, que nos trae aquí a Colación hoy. Gracias a Ernesto, gracias a Izquierda Unida, gracias al PC, a Podemos y no me olvido, obviamente, de la TEIA, por el esfuerzo que han hecho en la difusión de este acto y que, bueno, que realmente ha tenido un eco bastante aceptable para los tiempos que corren y encantado de estar aquí. Y encantado también por otro motivo. Rosa ha dicho que pertenezco a Ojos para la Paz y Ojos para la Paz es una organización internacionalista que ha estado bastante vinculada, casi como alma mater, de la organización del primer encuentro del movimiento de apoyo a Siria, del MAS. Y la verdad es que fue una pena porque la idea de ese encuentro, que sucede hace aproximadamente hace un mes o un mes y pico, el sitio en el que se iba a organizar iba a ser Córdoba, por un motivo muy obvio, por la cercanía histórica entre Córdoba y Damasco, por el significado de hermandad que tenía la elección de esta ciudad. Pero al final, aspecto logístico, había también algunos eventos importantes en Córdoba en esa fecha, iba a ser bastante difícil alojar a la gente que venía de fuera y se decidió, pues, llevársela a Madrid. Y la verdad es que para mí ha sido una sorpresa esta invitación y el sitio de esta invitación porque, realmente, en ese primer encuentro del movimiento de apoyo a Siria, el Juan 23 iba a ser el encuentro de prensa en el lugar en el que se iban a hacer los talleres, unas exposiciones que estaban preparadas para el patio de fotografía de la Siria del antes y del después. Y entonces, bueno, mira por dónde he conocido este lugar. Y, bueno, antes de venir había hablado con alguna gente del MAS y me habían dicho que teníamos que recuperar la idea de organizar algo por el pueblo sirio en Córdoba y que, al más mínimo apoyo que tengamos para el tema de logística, creo que podemos contar con un plantel importante de personas, de analistas y de personalidades para que, en vez de una charla de una hora, de hora y media, pues tengamos una jornada completa, con un montón de actividades distintas, que creo que el escenario más idóneo era Córdoba. Se me vio a la cabeza un acto que teníamos preparado, que era desplegar una gran bandera siria por el Puente Romano, de un lado a otro, del Guadalquivir, como uno de los actos para la foto, ¿no? Que se hacen memorables, que se quedan en la retina siempre puestos. Y no descartamos, le digo, hacer algo aquí. El movimiento de apoyo siria va a tener una delegación en Andalucía. Había gente de aquí trabajando por este tema. Y retomaremos esto y a ver si antes del fin de año o a principios del año que viene volvemos con un gran acto o realizado con una jornada o con algún seminario o lo que pueda surgir de la gente que se apunte a organizar esto, que de aquí lanzo ese santuelo a ver cómo podemos hacerlo. Bien, la verdad es que en una hora o hora y algo que tengamos no se puede dilucidar todo lo que sucede en torno a Siria. Son seis años o seis años y pico ya de guerra. Han pasado muchas cosas. Hay muchísimos actores, muchísimos intereses. Y es ciertamente complejo que podamos abordar todo aquí en una simple charla y en un coloquio o debate que podemos tener posteriormente. Pero, como decía Rosa antes, yo me dedico un poco a la contrainformación, a la información alternativa, a combatir a los medios corporativos, a los mainstream media, como dicen en Estados Unidos, la gente que se dedica a estas cosas. Y, bueno, yo me quedaría muy contento con que después de este rato se haya podido sembrar una semillita, al menos, de desconfianza de los grandes medios de comunicación. Una semillita que nos obliga un poco a leer entre líneas las informaciones que vienen. Y quizás que plante también esa semilla de la desconfianza, realmente, en las informaciones que nos dan. Decía, hace poco tuve la ocasión de entrevistar para uno de los medios con los que trabajo, a la histórica Niña y Maestro, y estuvimos hablando un poco del tema serio, y dice, pero es que es muy fácil, es que la información que recibimos no es tal, es propaganda de guerra. Cuando leímos un periódico, abrimos un periódico, vemos un telediario, escuchamos incluso a cadenas que se supone que pueden ser de izquierda un poco, más progresistas, realmente estamos escuchando propaganda de guerra. El 80, el 90% de lo que nos dicen es simplemente mentira, es manipulación, es propaganda interesada con un fismo y concreto. Y es que las guerras, habitualmente, sobre todo desde la guerra de Irak, donde la movilización mundial fue absolutamente brutal, se llevó a decir, recuerdo los titulares, cuando las grandes manifestaciones, de las más grandes que se habían hecho en la historia en otro país muchas veces, o de otros muchos países, se decía, ha nacido un cuarto poder, y el poder es el poder de la opinión pública. A partir de ahora, nada será igual, nadie nos podrá mentir para volver a invadir pueblos, a destrozar o a robar recursos naturales. Pues bueno, Estados Unidos aprendió muy bien la lección, nadie se había creído lo de las armas de destrucción masiva, nadie se había creído, bueno, algunos sí en su momento, pero hicieron el más absoluto de los ridículos enseñando esa probeta en la ONU, ese Colin Powell creo que era absolutamente rojo, sabiendo que estaba mintiendo y que todo el mundo sabía que era mentira, pero le obligaron a hacer ese teatro para intentar convencer a la gente. En ese momento, prácticamente todo el mundo, en España, fue una manifestación absolutamente brutal, incluso el PSOE estaba en una postura pacifista, que luego no ha seguido profesando, pero había una opinión pública poderosa que se enfrentaba a esa desinformación de esos medios de comunicación que generaban esos consensos previos necesarios para montar una guerra. Eso lo ha estudiado muy bien la teoría de la propaganda, Noam Chomsky con Hartmann, diciendo que para montar una guerra, primero hay que crear un consenso para que todo el mundo crea que esa guerra es necesaria. En ese momento se intentó hacer, pero falló. ¿Pero qué ocurrió? Que Estados Unidos no podía volver a hacer ese ridículo mundial, no podía volver a pensar que todo el mundo iba a seguir desconfiando de lo que nos decían, y lo primero que anunciaron fue la creación de una especie de institución, de la administración, para vender propaganda para poder hacer sus guerras. Claro, en el momento en que eso se filtró en la prensa fue otro escandalazo, la gente estaba absolutamente activada y volvieron a protestar de que por qué el gobierno de Estados Unidos iba a mentir, sobre todo a sus ciudadanos, a que mentieran a la gente de Europa, pues les daban un poco igual, pero a sus ciudadanos eso está protegido por la Constitución y se montó otro pollo nuevo. Pero curiosamente, a los pocos días se desmiente que se había creado ese instituto de propaganda y mucha gente decía que ese desmentido era el primer acto público de ese instituto. O sea, que lo primero que hizo ese instituto es decir desmentir su existencia para seguir actuando. Bueno, la frase que os he puesto en este momento es del fundador o del líder de Wikileaks y es que todas las guerras es necesario comenzarla con mentiras. Así que solo la verdad podrá traernos la paz. Básicamente es lo que intentamos hacer aquí. No es que nosotros tengamos la absoluta verdad, que no la tendrá nadie y no podemos ser, hay que ser un poco humildes, pero obviamente lo que sí vamos a hacer en este tiempo que entra es un pequeño ejercicio de demostrar dónde están todas esas mentiras con las cuales se ha justificado esta guerra. Si me permitís, antes de comenzar, me gustaría que vieses un vídeo de un minuto escaso, un minuto veinte segundos. Donde una religiosa, Sor Guadalupe, quienes hayáis seguido el tema de Siria, imagino que la habréis visto, tiene cáritas, la ha movido, ella es argentina, está viviendo en Alepo y cuando ve lo que los medios de comunicación están diciendo sobre lo que pasa en Alepo, ella se indigna y prácticamente se ha hecho conferenciante. Está por todo el mundo diciendo las verdades del barquero que nadie es capaz de poner en ninguna televisión oficial ni en ninguna radio corporativa. Hablamos con Sor Guadalupe para que viniera para acá, está deseando venir a Andalucía, simplemente había que buscarle un hueco, no pudo estar en Madrid en el encuentro del movimiento de apoyo a Siria, pero está dispuesta a venir a Andalucía y ya tiene algunos compromisos ineludibles donde dar alguna conferencia y si encontramos el grupo adecuado pues podía pasarse también por Córdoba para hacerlo. Digo, pongo un minutito escaso de Sor Guadalupe contando lo que pasa en Alepo. Cuando, fijaros, a finales del año pasado lo que sucedía en Alepo era una masacre humanitaria brutal, estaba matando a miles de personas que estaban cercadas, los hospitales de Alepo estaban, el último hospital había sido derruido, no había ningún médico en Alepo, los niños estaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a contrastarlo con lo que dice esta religiosa. No solo hay muchas más religiosas trabajando en Siria que nos han contado lo mismo, algunas pertenecen incluso al colectivo de Ojos para la Paz, como Sor Agnes de la Croaz, que está en Malula y que preside el Instituto de Reconciliación de Siria. Pero es interesante escuchar esta opinión, yo digo, muy breve y además está sustitulada por si acaso. Terroristas. Son grupos mercenarios, son grupos pagos, es decir, los que están financiados... Perdón. Pagos, es decir, los que están financiados... Joder, no lo puede poner... ... ¿Ha ido bien? Sí, sí, ha ido bien, perfectamente. Hasta ahora. Terroristas. son grupos mercenarios, son grupos pagos es decir, los que están financiados no es guerra civil lo que pasa en Siria no es el pueblo levantado contra el gobierno es una mentira de quienes llevan adelante esta guerra y utilizan y manipulan a los medios y a la información para que en Occidente la gente crea que esto es el pueblo sirio peleando en la calle ¿quién es? son grupos armados de fuera de Siria grupos terroristas son grupos mercenarios, son grupos pagos es decir, los que están financiando esta guerra países de Medio Oriente como Arabia Saudita y los países de Occidente que están apoyando a los rebeldes están apoyando en definitiva al terrorismo por eso justamente lo de basta de vender armas basta de vender armas a la oposición moderada porque la oposición moderada no existe y nunca existió la única defensa del pueblo sirio en estos cinco años la única defensa ha sido su propio ejército nacional y ahora últimamente Rusia yo hablo de lo que yo he vivido de lo que yo he visto con estos ojos que tengo acá bueno fijaros el discurso de Sor Badalupe dice dos cosas fundamentales no hay una guerra civil en Siria no es una facción del pueblo sirio luchando contra otra facción del pueblo sirio sino que son el pueblo sirio y su ejército luchando contra los terroristas apoyado por un montón de países y segunda cosa no existen esos rebeldes moderados de los que tanto habla la Unión Europea y fundamentalmente Estados Unidos esto está minutos y poco desmonta de una mujer que vive en Alepo que tiene una escuela en Alepo de chicas tiene un blog que mantienen desde su congregación prácticamente a diario y te muestra la forma de vida de la zona liberada de Alepo y afortunadamente desde diciembre todo Alepo está está liberado ya no quedan terroristas en Alepo pero se nos vendió como la mayor catástrofe humanitaria de 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 los últimos años durante los aproximadamente tres, cuatro primeros años de la guerra la manera más fácil de buscar contrainformación distinta a lo que nos vendían los medios de comunicación occidentales era el portal del Vaticano o sea en ese momento el portal de las misiones del Vaticano daba información de lo que estaba pasando en todos los pueblitos de Siria donde llegaban los yihadistas los terroristas apoyados por Occidente como decía ella desde desde Afganistán estaban haciendo lo mismo pero al principio no existía el Estado Islámico solamente o el Daesh o el ISIS solamente existía frente al Nurra que es que que es la sección local de Al Qaeda entonces cuando Al Qaeda era la que estaba luchando contra el gobierno sirio cortando cabeza a los a los misioneros violando con una fatua que habían proclamado a la Belsodí que se podían violar a las cristianas por los yihadistas cuando sucedía eso ningún medio prácticamente de Occidente lo publicaba solamente había que ir al Vaticano para enterarse un poco de lo que estaba sucediendo claro ellos eran sensibles porque eran la población que más sufría el avance de los yihadistas en ese momento cuando alguien bombardeaba a Al Qaeda no era Al Qaeda era población civil los terroristas de Al Qaeda era población que muchas veces eran extranjeros en una buena parte eran civiles sirios y entonces durante varios años hasta que se desgaja de Al Qaeda del frente al Nura se desgaja el Daesh el ISIS el Estado Islámico que ya empiezan a trabajar con medios de difusión muchísimo más potentes que parecen propios de Hollywood hasta entonces prácticamente nadie se hacía eco de las matanzas que estaban sucediendo en el país ya digo salvo los cristianos así que bueno por eso es importante el testimonio de estas religiosas y de otras que están allí que nos han ayudado durante muchos años prácticamente en solitario a saber qué estaba sucediendo en el país nosotros fuimos invitados por la agrupación internacional de estudiantes sirios a conocer lo que estaba pasando del país al principio de la guerra teníamos un viaje organizado de activistas de toda Europa pero fue en el 2012 pero cuando el viaje quedaban semanas para hacerlo el gobierno sirio dijo que no podía atender nuestra seguridad que estaba absolutamente desbordado en muchísimos frentes y que íbamos bajo nuestra absoluta responsabilidad y entonces desistimos de ir aunque ahora mismo se está preparando una nueva intentona de visita para que los activistas por la paz podamos acercarnos a Siria a ver de primera mano lo que está sucediendo bueno la conferencia se llamaba cazando mitos desmontando las mentiras de la guerra contra Siria por eso no es una guerra civil es una guerra contra contra Siria y que está liderada por más de 50 países fijaros Siria lo que tiene que estar o lo que ha tenido que estar aguantando durante estos años porque aunque Occidente no haya estado interviniendo directamente como se hizo por ejemplo en Libia gracias a que el Consejo de Seguridad de la ONU no dejó que esta vez que se engañara con una falsa protección de manifestantes que luego llevó a la destrucción completa de un país entonces se están utilizando a países interpuestos y sobre todo al ejército de los terroristas para para atacar al país bueno pues voy a ir poco a poco analizando cada uno de esos mitos con los cuales se ha montado esta esta historia absolutamente artificiosa sobre la guerra contra Siria el primero de ellos son las las revueltas espontáneas o sea todo el mundo el discurso lo que está en el imaginario colectivo es que esto es una primavera árabe una primavera árabe donde la gente que está harta de sus dictadores pues se levanta pidiendo más libertad esta gente hacen revueltas pacíficas democráticas etc luego el dictador supuestamente actúa contra esos manifestantes no les deja ninguna otra opción de expresar su descontento en las calles y entonces no tienen más remedio que tomar las armas cuando toman las armas en una guerra desigual de unos guerrilleros contra un Estado estos son machacados y entonces pues piden apoyo a Occidente y claro Occidente por una cuestión puramente humanitaria no tiene más remedio que ayudar a esa gente a liberarse de ese dictador para proclamar una democracia en el país como la gana por ejemplo como la Libia pero bueno eso tengo bueno vamos a ver cómo se monta una revuelta espontánea entre comillas claro mira Estados Unidos ha intentado desde la fundación de Siria dar como cinco golpes de Estado para cambiar el signo del gobierno que se hace allí una vez que se libran de la azotecolonía no quiero irme muy atrás simplemente voy a hablar desde el año 2000 hacia adelante ahí están los planes del nuevo por el intermedio que se hacen también en los años 50 etcétera pero mira la Siria Accountability Act es una es una la prueba del Parlamento en diciembre del Congreso americano en diciembre de 2003 y supone la proclamación de sanciones contra contra Siria sanciones económicas sanciones petroleras e incluye que su brazo armado en la zona israel tenía unas instalaciones nucleares que son destruidas al poco en este momento es cuando ya se hablaba de la del famoso Eje del Mar entonces en ese momento cuando se proclama el acta contra Siria Siria ya está en el Eje del Mar y ya empieza a tener todos los focos puestos sobre Siria para preparar una guerra cuatro años más tarde el general Wesley Clark que fue un comandante de las fuerzas de la OTAN el comandante principal de las fuerzas de la OTAN en Europa comentó ha escrito algunos libros ha dado algunas entrevistas y llegó a decir que después de los ataques del 11 de septiembre Estados Unidos iba a invadir a tomar siete países en cinco años estaba Irak estaba Siria estaba Sudán estaba Libia etcétera etcétera y el premio bordo de toda la película no era otro que Irán que es a por quien van o sea que Siria hay que destruir Siria porque cuando atacan a Irán tenemos que tener cubiertos todos los flancos o los flancos de Israel entonces había que acabar con Hezbollah que estaba o está en Líbano había que acabar con Hamas en Palestina y había que acabar con con Siria una vez que todos los países de alrededor estén controlados por Estados Unidos guión Israel pues nos podemos permitir atacar a Irán sin que haya una respuesta importante por parte de de nadie contra Israel bueno pues Evoel y Clark general de la OTAN nada sospechoso de ser alternativo ni de ser nada extraño lo soltó en 2007 está grabado los vídeos están ahí si entráis en mi página web digo he puesto he elegido un par de vídeos mínimos pero esto está en todo podéis bajarlo y escucharlo está en este caso subtitulado pero vamos a Wikileaks que por algo lo he puesto esa frase de Julian Assange al principio cuando Wikileaks saca una de las filtraciones importantes que es la de la ciela sombra ese ejército mercenario que cuando Estados Unidos no puede meter a su soldado o a su agente pues contrata para hacerlo que eran los papeles de Stanford pues ahí ya sale que Estados Unidos lleva al menos cinco años antes de que comience la guerra contra Siria lleva financiando a la oposición financiar la oposición supone montar un canal de televisión Alvarada TV se llamaba no se llama se llamaba supone pagar a muchos periodistas formar a muchos periodistas y formar cuadros que eso lo hacen en muchas instituciones como las que preside George Soros y compañía formar cuadros para el futuro del país para tener a gente controlada para que pudieran gobernar el país cuando derrocaran al gobierno sirio o actual al régimen como ellos dicen y también estaban formando a gente especialista en guerrilla urbana en atentados etcétera etcétera este guión que he comentado no es un guión no es nada nada nuevo y por ejemplo en Ucrania se reprodujo punto por punto y además con el propio George Soros metido ahí como de los primeros y además también la jefa europea para opciones con Europa Victoria Nullan dijo que se habían gastado creo que eran no sé si eran 20 millones de dólares en unos poquitos años para montar todo esto bueno pues ya Wikileaks sacó unos papeles oficiales de cables que se cruzan con el gobierno con la gente de Stanford etcétera y ya dicen que se habían gastado un montón de millones en financiar a la oposición eso requiere una revuelta espontánea que sale porque ahí falla el trigo un mes o un año con el cambio climático y ya wow se apunta la revolución árabe la primavera pues me temo que es difícil de creer pero bueno en otra filtración del siguiente año ya no solamente sale que había estado entrenando a esa oposición y pagando a la oposición sino que es que ya había mercenarios americanos sobre el terreno dirigiendo el golpe de estado y por primera vez aparece en los papeles la necesidad de montar masacres contra civiles lo que fuera muy difícil de saber quién le había provocado para culpar directamente al gobierno para deshumanizar a su presidente y para volver a montar lo que se montó en su día en Libia o en otros países esto ya digo está escrito tenéis el cable de Wikileaks está en mi página web quien quiera aumentar la información no tiene más cosas que hacer pero mirad ministro de Exteriores de Francia Roland Dimas 2009 dos años antes de que empiece la guerra nos invitan el gobierno de Londres para participar en una guerra contra Siria que se estaba fraguando en ese momento no eran los socialistas bueno que estaban hasta hace poco tenían un poquito más de integridad y en este caso se niegan a participar en esa guerra de agresión que estaba preparando el Reino Unido Roland Dimas después bueno después de esta historia de dimitir y de contar lo que ha contado también ha contado como lo han amenazado y como lo mal que lo ha estado pasando por culpa de hacer pública este tipo de cosas bueno por último esto va en plan secuencial 2011 el embajador Robert Ford llega lo nombran flamante embajador en Damasco Robert Ford viene de estar trabajando para el Negroponte que es el instigador un poco de la guerra de los contras contra Nicaragua de los grupos terroristas que estaban armando Estados Unidos para acabar con la revolución sandinista en Nicaragua entonces la idea ¿por qué escogen a Ford? porque querían repetir la historia de los contras nicaragüenses montando los contrasirios pero los contrasirios también son terroristas y en este caso no son de extrema derecha como los de Ucrania como los de Nicaragua pero son yihadistas que a falta de extrema derecha o de la política tradicional burguesa occidental pues es más fácil encontrar a esos yihadistas que han estado moviendo desde la guerra de Akadistán pues bien curiosamente también tuve la oportunidad de hacer un programa sobre Siria y hablar con con el con el único periodista español que lleva más de 10 años viviendo en Oriente Medio que nos informa para el periódico público que es Eugenio García Gascon no sé si lo conocéis por las crónicas que escribe escribe un blog en público que se llama Balagán etcétera y me contó que estando en esa época cuando llegó Robert Ford pues se dedicó a activar células durmientes de yihadistas que ya estaban preparadas tiempo a entonces este tuvo una serie de visitas a un montón de lugares e incluso tuvo la osadía de irse a Homs una de las ciudades donde empieza la revuelta con el embajador inglés y se meten en medio de la cabecera de las manifestaciones como hicieron también en la plaza de Maidán en Kiev bueno pues este señor cuando llega ya es el inicio de la guerra pero como idea central esto no nace porque hay un año de sequía esto no nace porque hay una política neoliberal que dice que estaba aplicando la República Popular Socialista de Siria en aquel tiempo esto corresponde a un plan premeditado de muchísimo tiempo atrás y muchísimo dinero invertido muchísimos agentes trabajando muchísimos mercenarios trabajando y luego pues llega un momento en que todo aflora justamente cuando llega aflora mirad cuando hablamos de contrainformación además también son palabras un poco de choque las informaciones no se pueden esconder todo todo sale a la luz más tarde o más temprano gracias a internet todavía muchísimo más lo que ocurre es que esa información aparece en un periódico si es un periódico de papel en la parte izquierda en la parte de abajo donde nadie mira y la página 50 de luego no aparece como titular en televisión como entrada de un telediario no aparece pero todo si se busca prácticamente todo aparece mira este es un recorte del Washington Post uno de los periódicos más importantes del mundo si no el que más con el New York Times bueno pues aquí dice que Estados Unidos secretamente ha estado apoyando a los grupos de la oposición como han demostrado el cable de Wikileaks o sea la información existe lo que pasa es que hay que buscarla y a veces claro es más fácil abrir un periódico te ves cuatro titulares y lo miras y tal para encontrar esto pues a lo mejor hay que buscarse 30 o 40 periódicos y tener la habilidad o no sé qué de llegar hasta ahí pero lo quería poner tengo unos cuantos ejemplos de estos para que veáis que es información que dice bueno te ha podido inventar el colega este que está aquí hablando pero que no que está todo simplemente lo que hay que saber es cómo se ira a mí me jode por ejemplo el periódico público tengo muchísimos compañeros y compañeras que trabajan allí que son gente absolutamente súper respetabilísima y que hacen unas crónicas alucinantes ya digo el caso de Eugenio García Gascón Nazanín Armáñan la iranía hay un montón de gente que trabaja en el público sin embargo tú te pones a leer las partes de opinión de público y dices hostia bordado absolutamente coincide con la realidad sin embargo cuando ven las noticias cuando leen las noticias pues dice todo lo contrario de lo que están diciendo todos los colaboradores de público la cogen de una agencia la copian la pegan y la sueltan sin ningún tipo de pudor te das cuenta de que público que es un periódico de izquierda más o menos resulta que pertenece a Roures Roures un antiguo trosco militante que metido empresario que tiene negocio de fútbol y tiene negocio de automovilismo con Qatar Mirato Járvez tiene sedes allí y tal ¿Quién es? Pues Qatar es uno de los países que subvenciona la guerra contra Siria ¿Quién es? Qatar es quien además de pagar a los hermanos musulmanes etcétera para hacer la guerra es quien es propietario de Al-Yazira el canal de Al-Yazira es el canal de propaganda más brutal que ha habido contra Libia contra Siria contra Irak etcétera entonces tú dices ostras es que si Roures quiere seguir con el Bain Sports que lo tienen a media con los Qatarí y con Al-Yazira etcétera y negociando el Barcelona que pone aquí Qatar y no sé qué pues tendrá que poner la información que le dice Qatar que ponga por lo menos no voy a enfadarlo mucho porque si no vamos a empezar a no hacer negocio el país pasaba lo mismo el país había fondos de Arabia Saudí dentro de Prisa en el rescate del país han entrado todo el capital perdón todo el capital de la derecha George Soros tenía otro fondo de inversión que era dueño del 15% del país yo me voy a creer lo que diga el país de estos temas cuando está vinculado a este tipo de gente evidentemente no entonces por eso hay que ver un poco ya digo la sexta la sexta es lo mismo además es antes de las tres ahora y también mantiene esos negocios que inició Roure en Qatar y en Oriente Medio ya digo la información existe la información está pero nadie no puede dedicarse más de dos o tres horas al día e intentar buscar información veraz porque evidentemente nuestro tiempo da para lograr primera idea las revueltas fueron absolutamente planificadas segunda parte del mito las revueltas fueron pacíficas vamos a verlo muchas veces es interesante y ya he comentado varias veces y me he referido a Libia igual que a Ucrania podría hablar incluso de Venezuela en estos días hay muchos paralelismos que estoy jugando en otras cosas ¿no? pero a veces es interesante saber qué ha pasado en situaciones similares para tener una idea de cómo se organizan estas cosas de ese guión preestablecido bueno tenemos el caso de Libia el caso de Libia ¿por qué no puede servir para algo? porque ya ha pasado más años porque ya hemos visto qué han hecho Libia en qué ha convertido Libia yo conocía la Libia anterior a la guerra y era conociendo a varios países del Oriente Medio del Magret era un paraíso pero en muchísimo sentido aquí se habla mucha gente que está peleando con la renta básica allí la renta básica llamémosla como quisiera pero ya estaba instaurada la gente las casas eran prácticamente gratis la energía era prácticamente gratis la educación era gratuita las mujeres tenían políticas de discriminación positiva específicas para ellas en los transportes en la universidad en un montón de cosas Gaddafi podía ser todos los trabajantes que quisiéremos como lo quisieran vender etcétera etcétera pero bueno Gaddafi está bombardeando a ese pueblo sale pacíficamente a pedir democracia y entonces pues hay que machacar Libia bueno ha pasado un tiempo nos hemos dado cuenta de que eso en que se han convertido a Libia y empezamos a tener información que fluye en medios de comunicación habituales mirad en mi página web está colgado el líder de la revolución de Libia dice en una televisión libanesa que sabía que Gaddafi no había bombardeado a nadie de su pueblo no había bombardeado a civiles no había bombardeado manifestaciones pero que bueno que como le interesaba para que le apoyaran en occidente pues que no dijo nada y que lo dice ahora tan tranquilamente peor todavía el parlamento británico hace una comisión de investigación para ver que había sucedido o de los errores que había habido en la guerra contra Libia y el informe se publica creo que hace cuatro o cinco meses y dice lo siguiente Gaddafi no bombardea a su pueblo eso es un cuento y segundo la gente que se levanta no es gente pidiendo democracia sino que son integristas yihadistas y terroristas eso lo dice un informe que está publicado que se puede bajar del parlamento europeo que lo tengo en pdf por aquí guardadito claro eso te lleva a pensar en muchas cosas te lleva a pensar en que lo que nos están contando aquí también puede ser si no es justamente lo mismo hay un caso muy claro si os ponéis a buscar la hemeroteca las revueltas en Siria empiezan los viernes después del rezo de la mezquita el rezo principal de la semana musulmana esas mezquitas habían sido previamente cooptadas compradas por los países del golfo esos países de Arabia Saudí fundamentalmente y de Qatar desde donde se les da el apoyo religioso para poder iniciar una guerra diciendo que la gente que no sean de tu confesión suní ortodoxa no se cuanto no tienen derecho a vivir eso lo escribe un imán guajavista de Arabia Saudí o igual que dice que pueden violar a las cristianas que lo hizo también en su momento y eso es eso va a misa entre comillas y se hace ley entonces esas mezquitas fueron compradas durante años atrás por Arabia Saudí y por Qatar y algunos países del golfo y perdonadme pero eso mismo está sucediendo en algunas zonas de Marruecos cuidado porque hay mucho dinero que está metiendo la gente del golfo en desarrollo de carreteras puentes puertos etcétera etcétera de la zona pero también a cambio están metiendo su corriente suní guajavista etcétera 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 y si alguien cree que una mezquita integrista se está llamando a la democracia y a salir a pelear por la democracia es que no sabe no tiene filtros mentales para decir hostia aquí lo que se está tratando es justamente de extender el integrismo claro si nos creemos que estaban pidiendo reformas democráticas pues podemos decir que joder en Siria ha habido varias reformas democráticas en Siria ha habido varias se ha restado una constitución ha habido varias elecciones y resulta que en las últimas elecciones tras las últimas elecciones se ha creado un gobierno de concentración nacional con varias de los que se presentaron y entre ellos hay dos partidos comunistas que son de la oposición y que están gobernando cuando se dice es que falta un gobierno de concentración para salir de la constitución lo único que decía si podamos ponerle pega es que no permitían a partidos creados en el exterior o de gente que llevaba más de 10 años viviendo fuera de Siria que se presentaran el resto estaba abierto hubo observadores internacionales obviamente Estados Unidos dijo que en fin que no se había podido votar en muchos sitios porque el Estado el Ejército Libre Sirio controlaba algunas zonas pero a mí cuando me llegaron los datos del Íbano de las elecciones yo me quedé hecho polvo ¿por qué? porque refugiados que habían huido del país habían votado masivamente por Assad donde Assad no tenía el control de lo que sucedía ahí pues decía hostia pues si esta gente que son los que han salido votan a Assad los de adentro ¿qué ha pasado? porque ha pasado que el 80% de los votos fueron para el gobierno podemos evidentemente ponerle cautela y podemos poner una situación de guerra no es la mejor situación para hacer una elección pero evidentemente ha habido reformas democráticas se han prometido se han hecho algunas se han ejecutado algunas y además están abiertas a otras seguimos un poco vamos a ver eso eso de pacíficas de revueltas pacíficas las revueltas empiezan en marzo de 2011 y empiezan en Derat en una zona del sur muy cercana a Israel también es casualidad bueno pues el imaginario de occidente dice que en 2012 como había machacado a los pobres manifestantes entonces tienen que tomar las armas hostia 20 de marzo de 2011 en Derat asalta se asaltan los juzgados se queman decenas de coches se asalta en la sede del partido BAS que era el partido único que había en ese momento un reino a lo mejor parecido vamos a llamarle al cubano socialista etcétera perdón nacionalista árabe pan árabe se asalta en la sede del BAS y se mata a siete policías el primer día aquí estamos diciendo que pasa un año hasta que la gente que toma las armas el primer día matan a siete nos vamos a la taquia otra ciudad que bueno ahora está bastante más tranquila o que ha estado muy tranquila que hay más de comisarías que hay más de empresas de telecomunicaciones que hay más de vehículos y manifestaciones el 10 del 4 de 2011 fijaros lo absurdo de la situación los yihadistas los de Al Qaeda al principio los de Estado Islánico después cada vez que matan a alguien hacen un asesinato lo graban en vídeo esta gente lo grababan con móviles chungos y los del DAE lo grababan con móviles a veces con 10 o 12 cámaras con gurúas y no sé qué cuando quemaban a alguien o tal bueno pues la que se considera la primera persona que mata a la oposición que ejecuta a la oposición y grabada en un vídeo estamos hablando de mayo luego también en ese en ese mismo mes se ejecuta un brigadier un brigadier general en la ciudad de Homs Abdu Telawi y se mata a dos hijos menores y a un sobrino ¿por qué? porque eran alagüitas ¿qué es ser alagüita? alagüita es una rama del islam nada integrista mucho más abierta mucho más tolerante y más cercana al chiismo que al sunismo que los sunitas son los de Arabia Saudí los del Golfo Cubá y compañía y los chiitas vamos a llamarlos hablando rápido la gente de Irán bueno simplemente matan a este hombre no por nada por ser del gobierno obviamente pero por ser alagüita y el 27 del 4 se hace un funeral en Damasco ya por 15 policías que asesinan a esos rebeldes pacíficos que a mí me cuenten que las revueltas no fueron violentas hasta 2012 que es el cuento chino que nos llevan contando de este todavía en junio 120 policías etcétera los policías en Siria no estaban autorizados a llevar armas solo llevan porras y durante el inicio de la revuelta no se les permite a pesar de que están muriendo no se les permite portar armas y no es hasta meses después cuando el tema empieza a cambiar porque este ya es un tema de pura defensa lo que decía siempre pongo una pildorita de un medio de comunicación en este caso es un periódico de Israel de bueno la fecha que me lo bajé era el 31 del 12 pero la fecha es el 21 del 3 que coincide con lo que yo decía antes del día 20 desde el inicio de la revuelta en la ciudad de Derá 7 policías asesinados edificios quemados en las protestas el primer día de la revuelta o sea que imaginaros que en España en Madrid vamos a una movida de 15M en el parlamento y matamos el primer día 7 policías quemamos el parlamento y no sepan y ahora le negamos a la policía el derecho a la autodefensa que es lo que se pretendía o lo que se ha pretendido durante mucho tiempo hacer homicidio bueno seguimos avanzando para no ir demasiado lento mito tercero una guerra por la democracia ya hemos visto que la gente que salía de la mezquita no pedía democracia ya hemos visto que lo hacían estaban preparados desde antes ya hemos visto que eran violentas ya hemos visto que esto es una guerra civil ¿cuáles son los motivos reales de la guerra? pues son no hay uno todas las guerras son procesos complejos y hay muchos muchos intereses que confluyen y que se superponen primero para algunos dicen que Siria tiene la mala suerte de estar en una situación geoestratégica muy importante porque es el puente entre Europa y Medio Oriente claro Qatar y Arabia Saudí quieren vendernos su gas a los europeos somos consumidores de gas pero ese gasoducto tiene que pasar necesariamente por Siria ¿qué sucede? pues que Rusia también le interesa vendernos su gas como lo está haciendo ahora claro Estados Unidos ¿qué ha hecho con Ucrania? ¿por qué le interesaba cortar Ucrania? porque cortar Ucrania y hacer una revolución ahora una revuelta de la primavera que aquí se llama revolución de colores en Ucrania es para cortar para que Rusia no pueda vender petróleo a Alemania y fundamentalmente a Europa derecha Rusia se busca otro boquete y ahora mismo lo va el South Stream creo que se no el Turkish Stream el gasoducto turco que tiene que pasar por Turquía ahora que se han hecho medio amigos y tiene que pasar por Siria hay una guerra de gasoductos que Arabia Saudí con Estados Unidos y tal quiere que pase por Siria y Rusia que es amigo de Siria desde hace mucho tiempo quiere que le pase por allí ese es uno de los primeros y principales motivos de la guerra pero también durante mucho tiempo Estados Unidos ha pensado que tiene que gastar demasiado recursos en controlar Oriente Medio y que necesita el mapa que hicieron los colonialistas en Oriente Medio por volver a pintar otro y volver a pintar otro donde no haya ningún país potente que pueda hacerle sombra fundamentalmente real que es el gallo del Corral y para eso hay que cortar los grandes países de Oriente Medio en unos cachitos más pequeños entonces vamos a hacer un país kurdo en un sitio vamos a ver un país sunita en otro un país chita en otro etcétera etcétera curiosamente lo que el ISIS o el Daev o el Estado Islámico ocupó de Siria y de Irak esa zona de Mosul hasta Arraka era lo que Estados Unidos en su nuevo mapa había llamado Sunistán y parece que el Sunistán lo estaba llevando a cabo el Daesh como otra casualidad de la vida bueno esto no me lo invento está también este motivo de la guerra que era una guerra por y para Israel Israel está participando en la guerra proporcionando armas proporcionando medicinas hospitales a los yihadistas que cae cerca de su frontera miles de personas ha creado un problema médico real que denunciaron hace una semana pero además Hillary Clinton dijo vamos a hacer esta guerra para ayudar a Israel porque Israel mantiene ocupado un cacho de Siria que no quiere devolver y Siria sigue pidiendo que el Bolán es suyo y bueno el juego geoestratégico que mencionaba Rosa antes es una guerra contra Rusia y contra China ¿por qué? Rusia o sea Estados Unidos tiene mis bases militares en el mundo para controlar los recursos naturales de todo el mundo pero Rusia tiene fuera de su terreno una base militar ¿dónde está? en Tartus en la costa de Siria y desde luego la ha reforzado bueno ahora ha hecho otra una base naval y ahora ha hecho otra para para la guerra para ayudar a la guerra una base para la aviación es una guerra contra Rusia porque es uno de los pocos países que todavía sigue haciendo afín a Rusia y una guerra contra China porque China en 2013 anuncia su nueva ruta de la seda que es una autopista de para barcos para aviones para trenes para carreteras para vendernos todos los productos hacia Europa ¿y por dónde pasaba esa ruta de la seda? pues básicamente es muy cerquita de Palmira en los diseños que hay entonces lógicamente Palmira fue otro de los objetivos del ISIS y que parecía que cortaba esa ruta de la seda ya lo he comentado en varias ocasiones una guerra religiosa entre sunitas y judíos con el apoyo de los judíos contra chiítas y laicos aquí hay una alianza entre Arabia Saudí e Israel entre Qatar e Israel que en teoría parece que son enemigos declarados y tal y están luchando juntos en Yemen están luchando juntos en Siria están luchando juntos en Irak el gobierno de Siria era un gobierno laico como el de Libia donde se podían profesar todas las religiones donde podía haber una mezquita al lado de una iglesia donde podía haber judíos donde podía haber absolutamente cualquier tipo de confesión y donde no había ningún problema religioso mirad para afirmar lo que digo entrar en televisión española buscar españoles por el mundo y buscar españoles en Siria no sé si era Alepo, Damasco o españoles en Siria ahí está como se vivía en Siria antes de la guerra un crisol de cultura de civilizaciones donde se vivía bastante relajadamente a pesar de que el gobierno no fuera de la democracia obviamente al estilo occidental también es una guerra religiosa y sobre todo ahora mismo Siria después de haberse cargado a Libia es el único país de la zona que es independiente de las políticas de la OTAN podéis mirar qué pasa con Jordania qué pasa con Egipto qué pasa etcétera etcétera todo está controlado por la política norteamericana por Israel y obviamente por la OTAN bueno voy corriendo un poco más esos son los motivos de la guerra no es una guerra ni humanitaria ni una guerra por la democracia por rebeldes moderados si si acordáis de lo que decía Sor Guadalupe al principio decía que los rebeldes moderados no existen ni han existido jamás que eso es un invento de Occidente mirar las fotos que he escogido tienen todas muy malas malas ideas no las he comentado pero la primera era una manifestación pro gubernamental con la foto de Assad de millones de personas cuando la manifestación de Erar eran dos o tres mil personas y había dos millones para que viera un poco la pero esta foto es absolutamente jodida porque aquí hay un líder del ejército Sirio Libre un líder rebelde moderado que le saca el corazón a un soldado que acaba de matar se lo saca y se lo come delante de su gente para darle ánimo y fuerza esta gente va hasta el culo perdón por la expresión de captagón captagón es una anfetamina que básicamente el tráfico lo lidera Arabia Saudí han cogido algún príncipe saudí que venía de Inglaterra cargado de estas pastillas y que los vuelve auténticamente más jara y los prepara para la guerra o para hacer este tipo de atrocidades bueno rebeldes moderados yo cuando debatía con gente favorable o que estaba denunciando ese cerco de Alepo o eso no se qué decía por favor dame un solo grupo de rebeldes moderados que pueda haber en Alepo luchando dime uno solo uno decía mira este grupo mira este es el que come corazones no este es el que mata niños palestinos porque dice que son chivatos y le corta la cabeza en vídeo este es el que hacen un vídeo de lo que hacen no hay ningún rebelde moderado en principio en un principio hay gente que se suma a la revuelta de una manera porque bueno porque podía pensar que era algo que podía ser interesante por avanzar a otro tipo de gobierno pero no hay rebelde moderado eran cuatro desertores del ejército que eran pagados con dinero saudí con dinero americano con dinero catarí porque le habían prometido que iban a ser los jefes de nuevo gobierno y esos son los rebeldes moderados eso a los dos o tres días los rebeldes moderados cuando ven que no le apoyan no sé quién se pasan y se van a Alcaeta se van a Lisi se van al Estado Islámico y les da igual o les venden todas las armas que es de América les regala o dice hostia bueno decía el juvenio García Gascón ese periodista de público que está viviendo en Jerusalén la mayor parte del tiempo que la mayoría de los rebeldes moderados de los que inician la revolución entre comillas claro están en los cafés de Turquía podridos de dinero que te daba Estados Unidos cinco tanques dos blindados y no sé qué pues se los vendo a Alcaeta y me voy con las perras y me voy a Turquía ahí están los rebeldes moderados que había en los cafés de Turquía mirad el ejército siglo libre que es quien quien están vendiendo un poco como rebeldes moderados sobre todo al principio y ahora están intentando recuperar lo monta Abdel Jaquín Belhav que era el miembro de Alcaeta en Libia los papeles de búsqueda de ese hombre por el FBI están todavía colgados en internet estuvo en las cárceles de Libia y bueno el hijo de Gaddafi lo suelta a un acuerdo para que los jihadistas estén tranquilos y no se han buscado y al final es el gobernador de Trípoli gobernador militar y es el que crea el ejército sirio libre que supuestamente era el ejército de los demócratas ahora veremos alguna foto bueno en el 2012 Wikileaks dice que si hubo alguna vez rebeldes moderados en 2012 un año después de empezar la revuelta ya no había rebeldes moderados o sea que bueno no lo dice Wikileaks lo dice los responsables de Norteamérica en en esa guerra mira bueno fijaros este es curioso encontré un tuit de Robert Ford diciendo un tío le decía hostia pueden negar que la mayoría de los rebeldes moderados estaban directamente apoyados por el Estado Islámico o por la NURRA que trabajan conjuntamente etcétera y dice Robert Ford es el que desata la guerra absolutamente no lo niego e incluso lo ha criticado en 2013 y en 2014 o sea que Robert Ford el colega que inicia la guerra sabe que su rebelde moderado era lo mismo que Al Qaeda y lo mismo que el ISIS bastante indicativo bueno y aquí tenemos a varios de los terroristas libios con algún periodista británico en hermandad y armonía cuando vienen a crear el ejército sirio libre apoyado por Estados Unidos digo con dos miembros miembros de Al Qaeda Mati Al-Harati y Abdel-Hakim Bel-Haj que es este de barba que tiene este amarillo así delante una cara bastante conocida en la historia bueno los rebeldes moderados no quedaban no existían pero sin embargo cuando Rusia entra a bombardear a los terroristas de pronto empiezan a florecer como zetas no este es rebelde moderado no este es rebelde moderado diciendo que o rebelde moderado o civiles como decía Estados Unidos en Alepo había muchos rebeldes moderados pero nadie era capaz de decir ningún nombre de ninguna facción de ellos y de nuevo vuelvo a Gascon a Eugenio que decía que los rebeldes moderados en Siria no daban ni para llenar un campo de fútbol o sea es un terreno de juego no ni siquiera un campo de deporte completo ¿qué pasa que pasa a Estados Unidos que para la estrategia norteamericana los rebeldes moderados eran absolutamente vitales porque tenía que apoyarse en alguien para justificar su invasión y su historia entonces ¿qué ha pasado ahora con los rebeldes moderados? pues que Estados Unidos ha acogido a los kurdos y lo ha sumado a 7 o 8 entrenados en Jordania y ha montado las fuerzas democráticas sirias para volver a seguir contando la misma milonga desde el principio pero evidentemente no han no han existido mira los rebeldes moderados ya he dicho han desgollado envidio niños, mujeres hombres le comen el corazón a sus víctimas se coordinan con el ISIS se coordinan con Al Qaeda le venden sus armas se pasan en bloques de un grupo ya lo había diciendo y al final no hay ni uno que persiga una democracia sino todos quieren un régimen integrista extremista de tipo medieval como si son pagados para Arabia Saudí imaginaos por la rama más radical de Arabia Saudí donde no hay votaciones donde las mujeres no son se duda que tengan alma no sé qué como pasaba aquí en la Edad Media donde no pueden conducir donde la matan por bruja y le cortan la cabeza son los que le enseñaron a cortar la cabeza a los del ISIS con sus espadas etcétera como mismo estos amigos de nuestro rey emérito fundamentalmente bueno voy rápidamente el mito del gobierno contra el pueblo que ya hemos visto en en Libia fundamentalmente y aquí lo que se trata es decir de cuando matan a mis terroristas pues voy a decir que son mis civiles hay estudios de alguna ONG alemanas que dicen que de los yihadistas que han luchado en Siria en todo este tiempo 160.000 son extranjeros extranjeros por ejemplo chechenos los rusos hablan de que hay más de 5.000 Rusia está defendiendo estos chechenos cuando se acabe la guerra o se vayan y vuelvan a su tierra van a estar haciendo atentados en Moscú porque ellos han jurado lealtad al estado islámico pero es que hay 2.000 al menos uigures que son una rama chino que también China que están luchando no son chinos los rasgados es una etnia absolutamente también musulmanas que están luchando allí y que cuando vuelvan a China van a seguir haciendo lo mismo ya que se han formado etcétera bueno pues todos esos 160.000 no es que estén allí ahora porque entre las decenas de miles que han muerto los que han regresado etcétera se puede poder que hay 40 o 50.000 extranjeros todavía allí bueno ¿cómo se convierte a un terrorista extranjero de un civil sirio? pues obviamente generando ese consenso publicitario con esa propaganda de los medios de comunicación perdón el problema es que las fuentes que tenemos son fuentes malas son fuentes en Alepo ¿qué periodista había en Alepo para decir que se había machacado a la población civil? los cascos blancos ¿quiénes son los más cascos blancos? pues miembros de Alcaeda o sea tengo miles de fotografías decenas de fotografías donde se ve a un tipo vestido de Alcaeda degollando niños por ejemplo y luego ese mismo vestido con un casco blanco salvando gente de las cómulas a esta gente le hemos dado entre comillas otra vez le hemos dado un Oscar el documental que ha hecho Netflix sobre los cascos blancos tiene un Oscar es más los cascos blancos están pagados entre otros por George Soros etcétera están fundados por un militar del Reino Unido afincado en Turquía y y los nombraron como posibles candidatos al Nobel de la Paz obviamente sería una barbaridad que se lo que se lo hubieran dado pero lo intentaron lo intentaron la otra historia el otro chiringuito donde sale la información que siempre escucharéis han matado a 50 personas según el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos hostia que nombre más bonito Observatorio Sirio de los Derechos Humanos mira pues es no es un observatorio es una persona que observa en todo caso no es sirio está en Inglaterra y de luego no trata sobre Derechos Humanos es un observatorio o sea es una herramienta para fomentar una guerra humanitaria de un tipo que está un tipo y una persona que le ayuda con temas administrativos recibiendo dinero de Reino Unido de otros países europeos de Estados Unidos para decir que el gobierno está matando a miles de personas yo recuerdo cuando el Observatorio Sirio al principio se le pidió decir hostia pero como dices que han muerto 500 personas machacadas por un bombardeo de azar danos los nombres se resistían a dar nombres no, no para qué no se cuesta y de pronto dan los nombres y empiezan a salir bueno lo que hicieron al final fue coger una lista telefónica seleccionar el grupo de nombres y publicarlo cuando la gente que se ve en la lista no, yo estoy vivo no, yo estoy vivo o sea esto era el Observatorio Sirio y esto es el Observatorio Sirio de Derecho Humano quien se crea cualquier cosa que diga según el Observatorio Sirio de Derecho Humano pues pensar que eso es un chilevito de un tipo de un agente pagado por la inteligencia por el DMI6 y que no está ni en Siria sino que está en un pueblecito de la afuera del otro y evidentemente la prensa corporativa ya ha dicho que Catar pues tiene acciones por fondos de soro o fondos de Arabia Saudí en prisas en la cesta en público etcétera 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 con todo eso se arma una desinformación que es necesaria porque cuando hoy empieza la guerra primero tienes que mandar a los batallones mediáticos a los batallones de la prensa antes de empezar a tirar tiros cuando ya has creado esa cobertura que este hombre no tiene de Assad o Gaddafi no tiene derecho a vivir porque es un asesino porque no sé qué de cuándo entonces en ese momento ya puede empezar la guerra no como pasó en Irak que no se quería nadie nada y entonces pues se quedaron la gente se echó encima ¿no? Bueno quería tocar un poco el tema Curvo porque dos de los grupos que me invitan el PC Izquierda Unida pues tiene mucha afinidad con el Kurdistán y yo quería decir tres palabritas muy breves sobre los kurdos mirad los kurdos estaban con el gobierno sirio con su gobierno hasta el año 2013 ¿qué pasa en 2013? que les prometen si luchan contra con Estados Unidos contra el gobierno de Assad le prometen un país en el norte de Siria esto no solamente lo hace Estados Unidos sino lo hace Francia perdón sí Francia y Turquía el ministro exterior de Tabutoglu y un ministro francés se reúnen con los con los kurdos le dicen que si cambian de bando te vamos a regalar un estado como ha pasado más o menos en Irak pero fijaros ahora podemos tener toda la simpatía del mundo hacia los kurdos a la lucha que están haciendo sus mujeres que están absolutamente emancipadas que eso no pasa en ningún sitio del mundo árabe Podemos nos encanta la revolución de Rojava una revolución primero comunista y ahora se ha hecho ecoanarquista comunitaria absolutamente asamblearia muy anarquista etc pero fijaros el censo de Siria de población kurda del año 62 era de 190.000 personas hoy es de 2 millones ¿qué ha pasado? ¿se han reproducido potencialmente? pues no cuando Turquía empieza la represión kurda decenas de miles centenares de miles de personas abandonan el Kurdistán turco que es donde está el 50% de los kurdos del mundo y se van a Siria Hafez el-Assad el padre actual del actual presidente los acoge les da cobijo y les da cobijo en el norte en el norte de Siria en la zona más cercana a Turquía porque piensan en volver en su momento Bayar el-Assad el actual presidente les da la nacionalidad les da la nacionalidad en 2011 y ahora cambian de bando y piden que les den un país y les den un país en zona en la zona que ni siquiera ha sido jamás Kurdistán en Siria o sea ¿qué derecho tienen a unos recién llegados que tienen 40 o 50 años aquí en exigir un estado propio? Ninguno digo con todas las simpatías del mundo hacia esa lucha hacia esas mujeres hacia esas ancianas que en Kobane fueron el último bastión de defensa si el ISIS llegaba al final de la ciudad y que tomaron las armas viejecitas de 80 años con sus calánicos con todos nuestros miles de respeto hacia eso no tienen ningún derecho a proclamar un estado en Siria en todo caso en todo el Kurdistán y en todo caso en Turquía pero ¿qué pasa? Turquía de la OTAN evidentemente no es fácil mirad en el tratado de Severs en 1920 se define que es el Kurdistán en todo el mundo Turquía Siria Irán Irán y Armenia fijaros las dos esquinitas mínimas que el Kurdistán oficial tiene en Siria el piquillo del noreste y un poquito en el norte ese es el Kurdistán histórico de Siria imaginaros que ahora mismo están pidiendo desde la S de Siria un poquito para arriba una línea recta una tercera parte del país lo que está apoyando Estados Unidos claro una revolución magnífica anarquista pero Estados Unidos es de la edad de las armas Israel es de las armas vamos a tener cuidado si era anarquista era antiimperialista etcétera etcétera no son contradicciones que las podemos hablar pero ese era el el terreno oficial del Kurdistán que la mayoría está en Turquía que quiere Erdogan el loco de Erdogan hacer con los kurdos monta un Estado en Siria y manda a todos los que pueda para allá hecho a todos los kurdos turcos y que se vayan a Siria esa es la manera de solucionar el problema kurdo desde luego no he no he no he está comentando la foto pero es la última diapositiva para que veáis un poco que va a pasar en el futuro que puede pasar en el futuro estas fotos si les voy a comentar porque de hace tres días cuatro días esta foto es de Islep cuando los terroristas son expulsados de cualquier sitio los mandan siempre a una ciudad que se llama Islep a una provincia que es donde están la mayoría de los opositores vamos a dejarlo ahí bueno pues esta manifestación se produjo hace unos pocos días y vemos una bandera de Extremadura con una estrella que es la bandera de los rebeldes del siglo libre al lado de una bandera de Al-Qaeda que es la bandera blanca al lado de una bandera del Daesh que es la bandera negra con esta mano siguen trabajando juntos los moderados con los no moderados y siguen intercambiándose piezas de un momento a otro vale ¿qué va a pasar en los próximos meses? mirad hoy después de los acuerdos de Astana el ejército sirio se ha convertido en una bandera apisonadora que está machacando a todos los terroristas en todos los frentes el acuerdo este ha llegado a una zona de distensión en las cuales no hay terroristas de los Evis por así decirlo no hay terroristas oficiales de Al-Qaeda o del Estado Islámico sino gente que se mezcla con los terroristas que son yihadistas pero que bueno que no amenazan a Occidente entonces ahí se han recetado zonas de paz de momento al menos y se han quedado muchos soldados libres que están yendo a todos los frentes de batalla entonces ahora mismo el ejército sirio está reconquistando a saco todo al Estado Islámico le quedan días para que caigan las dos ciudades que le quedan importantes de Iresor y Raqqa Raqa creo la van a liderar con el apoyo kurdo y de Iresor los sirios con el apoyo de la milicia de Líbano con los de Hezbollah cuestión de nada llegó al Daesh tiene los días contados en Siria Al-Qaeda yo creo que le puede quedar un poco más porque a ver Donald Trump en su extrema locura es verdad que quiere retirarse de muchos conflictos y dedicarse a los problemas internos y es verdad que ha conseguido que Arabia Saudí no apoye al brazo político de los yihadistas que son los hermanos musulmanes y que a pesar de haber mandado el último cargamento de armas que Obama tenía comprometido no va a comprometer ningún envío más de armas al Estado Islámico ni al Qaeda entonces ¿qué pasa? que queda Francia queda Reino Unido y bueno y un poco Arabia Saudí y Qatar ¿qué ha hecho? la jugada de Rusia ha sido inteligentísima que voy a vender el 15% de mi mayor petrolera Gazprom que es la que está haciendo el gasoducto hacia Europa y Qatar va a cobrar por el 15% de todos los beneficios que Rusia tenga de envío del gas a Europa entonces Qatar ya ha cortado no oficialmente ha cortado el apoyo a los yihadistas y a los yihadistas en proceso entonces queda por ver Inglaterra y y Francia que Francia vive en una época neocolonial brutal e Inglaterra que a pesar de los pesares pues sigue sigue jugando ese papel pero yo digo solamente ellos dos no van a poder mantener la guerra mucho tiempo pero ¿qué ha sucedido? como los como el gobierno de Assad va a recuperar prácticamente todos sus territorios Estados Unidos ha empezado a meter comandos en el norte con los kurdos y desde Jordania para intentar coger algunos campos de petróleo ¿para qué? pues para que cuando se haya algún acuerdo y se tenga que aceptar una mesa pues dirá Estados Unidos pues yo quiero meter esto en el gobierno yo quiero que esto se vaya no sé qué la estrategia era decir yo con mi Al Qaeda con mi estado islámico y mi yihadista consigo controlar media siria y entonces al final no vamos a repartir esto y vamos a romper el país en cinco cachos al final eso no creo que pueda suceder lo de los kurdos es una auténtica barbaridad y parece que hay ciertos acuerdos entre bambalinas pero lo cierto es que el ejército va hacia Bordania a saco pero a kilómetros y kilómetros diarios curiosamente la gente que está en las brigadas populares de Al-Shavik que vienen de Irak se van a encontrar en la frontera y Estados Unidos ha dicho que como toque a su ejército sirio libre los que están por allí los va a bombardear y de hecho ya ha bombardeado al ejército sirio y han dicho los rusos que cuidadito que no los bombardeen otra vez que entonces va a haber problema entonces no sabemos qué va a pasar pero puede que haya un incontentamiento potente ahí y cuando eso se acabe nos queda Islep que al final cogeran a los terroristas la mitad los mandarán a sus países y la guerra podía acabar podría acabar este año si no pasa nada extraño entonces bueno veremos si al final el país acaba partido un cacho o veremos si al final la victoria es absoluta y no tienen que pagar ni un precio por ello en fin como comentaba antes con alguno de vosotros este es el mapa de cómo está el país en estos momentos lo amarillo es lo curdo lo rojo es lo gubernamental lo verde es la oposición yihadista y lo negro es el Daesh como comentaba la parte negra esto de este mapa es de ayer la parte negra que equivale al Estado Islámico es mentira me explico eso es un desierto y está deshabitado lo que hay son dos carreteras y un par de ríos y que en la cuenca de los ríos hay varias ciudades pero lo que está en rojo es el setenta y tanto por ciento de la población de Siria mientras que creo que el quince o el veinte o dieciocho por ahí era la parte que tienen los kurdos vamos a llamarles kurdos turcos y lo que queda en manos de los rebeldes pues es la provincia de Islevi un poco del sur pero esta parte del sur también es otro desierto lo que queda es la parte que está pegada a Israel porque Israel no deja que acaben de machacar un poco a sus terroristas y les da apoyo desde el volán pero ya digo la guerra tiene visos de acabar pronto y puede quedar en guerras de baja intensidad en atentados terroristas pero yo creo que a LISI le quedan tres telediarios y a Al Qaeda si le quedan cinco ya estoy diciendo mucho muchas gracias por haberme soportado y si tenéis alguna pregunta o alguna cosa pues cuando queráis aplausos aplausos de que no voy a hablar contigo en cierto modo lo digo porque es que cuando la lucha en el pueblo no hay conflicto de eso que el señor se lo intenta que sería el señor de Barzani de acuerdo de la venta de la venta de la venta ya ha ideado a su pueblo entonces le digo porque parece ser que están teniendo una ocasión por por rosa amarilla que se han intentado ni una tontería en el que está diciendo lo digo no sé si es que ese pueblo ha vendido su dignidad a los yanquis pero a lo mejor a lo mejor queriendo tenerlo la única oportunidad que va a tener en su propia vida de tener su propio Estado que luego se expandiría como cualquier otro país con su lucha por eso digo que es una cosa que hay que tener en cuenta de no cargarse al pueblo no 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 que no es solamente el fin personalmente no quiero decirte que no es así digo que hay que contar este tema con bastante delicadeza digo yo si por eso muchísima gente el problema kurdo no ha querido tocarlo porque es un tema absolutamente polémico porque obviamente como el pueblo palestino como el pueblo saharaui etcétera son pueblos sin Estado y merecen toda y nuestra absoluta solidaridad pero arreglar el tema kurdo en zonas no kurdo y en un país que tenía el 5% de los kurdo del mundo es una salvajara histórica no tiene ningún sentido a ver hablo de Barzani el trato de Barzani y de Iral son una mafia petrolera y extrema derecha asistentes brutales o sea si me hablas de a tu lado Kala que es el líder turco de la situación comunista o incluso de Rojava de la revolución libertaria son muchísimos más presentables que los Barzani pero yo creo que con todas las contradicciones del mundo hay que hablar de todo y hay que no tener miedo a hablar de todo y por eso he sacado a colación el tema kurdo aquí sabiendo que lo queda por él y por eso escribí algunos artículos en la religión y en otro medio tocando este tema porque creo que no hay que huirle a nada y si son nuestras contradicciones pues habrá que sacarlas y habrá que limpiarla de todo hay un tema que lo recorre realmente todo tanto en el Buristán como en Siria como en Irán como en Turquía y es lo que bien has descrito como el reparto del mundo por la potencia imperialista fundamentalmente es ese el problema principal que tenemos en el mundo es Estados Unidos el enemigo principal que tenemos en el mundo y es siempre el principal instigador de acudir a nosotros los conflictos que hay fundamentalmente en los países donde hay donde llevarse eso y yo creo que entrar en profundidad en profundizar en lo que es un principio habrá que estar pero el principio principal es el mismo que tenemos el pueblo el mundo es un poder de potencia escapista totalmente de acuerdo todos los años se hace una encuesta de percepción a nivel mundial de cual es el país que es el mayor riesgo para la paz del mundo todos los años gana por absoluta plegada Estados Unidos seguido de Israel todos los años esas encuestas las hacen una serie de institutos demoscópicos en muchísimos países a la vez con los mismos parámetros y se publican evidentemente el país no la publicará o el ABC no la publicará pero se puede encontrar obviamente Estados Unidos está detrás de esta guerra como he demostrado con los papeles de Wikileaks con las declaraciones de sus diligencias Wendy Clark Hillary Clinton etc está detrás de esta guerra y está detrás de las guerras de Ucrania y está detrás de prácticamente todas las guerras yo quiero efectivamente hay una potencia imperialista que ella de todos los antes rosa de todos los antes la situación previa a la primera guerra mundial y que desampoco incluso en la segunda después de la caída del mundo de la desintegración de la Unión Soviética 89-91 creo efectivamente el departamento de Estado su gente entonces Fukuyama y compañía le dicen que vamos a vivir ahora en un mundo pacífico democrático donde no había ningún problema etc porque ya ellos el capitalismo había triunfado y el liberalismo había triunfado y ya no había nadie que pudiera hacer eso yo era un mico de esa época escribí algo contra Fukuyama en su momento con 18-19 años diciéndole que los sujetos revolucionarios a lo mejor no eran los del este sino que podían ser los países del tercer mundo en zonas como África Sudamérica y Oriente Medio y que ese sujeto revolucionario seguiría moviendo la historia no era el fin de la historia que programaba Fukuyama y el Departamento de Estado y creo que ya Fukuyama ha tenido que reducir a su propia teoría pero pero Estados Unidos ha sido el dueño del mundo absoluto desde la caída del muro y la desintegración de los surinos a mí cuando empiezan los que nosotros llamamos niñes a decir no porque es que ni el imperio ruso ni el imperio norteamericano no no ha ido el imperio o sea Rusia ha estado perdiendo toda su zona de influencia desde la caída del muro a pesar de que había acuerdos que decían lo contrario que la OTAN no se tendría nunca hacia los países del este que no se trata están cumplidos absolutamente todos los tratados que se firmaron de la OTAN con Rusia y Rusia ha sido cercada por un grupo de bases militares muy potentes países del este países en Asia cerca de los cuales nosotros participamos en el escudo antimisible que no es olvidaros totalmente que no es un escudo defensivo es un escudo ofensivo el escudo antimisible está en la base de rota y significa que si Rusia es atacada con misiles nucleares al tener el escudo antimisible en rota en Bulgaria en Polonia etc no va a poder contrarrestar ese ataque ¿qué pasa? que la disuasión nuclear que ha mantenido el mundo en una paz relativa durante muchos años el escudo antimisible se la carga entonces Estados Unidos está en una posición de fuerza para decir ahora yo voy a atacar y me voy a cargar de fuerza y luego hay una potencia dueña del mundo pero está franca de calencia porque Rusia ha vuelto a la cabeza y porque China sobre todo porque China tiene un poder comercial en una economía ahora que más potente que la norteamericana en algunos parámetros no tiene un ejército acorde con ese poder económico que tiene pero poco a poco se está dotando de ello entonces estamos viendo que el mundo unipolar presidido por Estados Unidos está tocando a su fin pero Estados Unidos se está resistiendo obviamente ¿y quién le pueden hacer esa sombra? Rusia obviamente un poco pero sobre todo China y las instituciones económicas como los BRIDGE y como esto que se está apuntando ahora hace unos días Estados Unidos ha diseñado su propia ruta de la seda para competir con la China esa es la guerra la guerra ahora pero no podemos cuando hablamos decir ni Rusia ni Estados Unidos a mí me parece ni nadie muy bien pero que hay una potencia que tiene mil bases repartidas en todo el mundo y otra potencia regional que tiene ninguna base las comparaciones son odiosas que no nos guste ni el capitalismo de Putin ni el capitalismo de Trump esa es otra hay una dimensión que la guerra de seguridad casi indica parece y me parece que es francamente reseñante que es la perspectiva del derecho internacional aunque parezca mentira la norma del trabajo de Estado existe hay algunos países que se las pasa por el alto pero existe fundamentalmente existe la carta de la Nación de la Unidad y fundamentalmente existe en su artículo 2, 4 y 39 del exiliente que prohíben el uso la amenaza o el uso de la fuerza de las relaciones internacionales y hay un país que sistemáticamente viene usando la fuerza y viene amenazando a los demás que son los de Estados Unidos y hay un país que la Corte del Tribunal Internacional de Justicia es el único país que ha condenado por actividades terroristas que es precisamente a los Estados Unidos como consecuencia del apoyo a la actividad paramilitar de los contra de Nicaragua y hay también un estatuto de la Corte Penal Internacional que califica que un crimen de agresión es mero hecho de financiar la actividad militar contra otro Estado y eso sean rebeldes moderados sean terroristas y realistas eso lo están haciendo Estados Unidos lo están haciendo Francia lo están haciendo Gran Bretaña como sería Qatar Arabia etc. en el caso de Siria actualmente y lo han hecho internacionalmente en otros países comunes entonces la dimensión del derecho internacional como un conjunto de normas que regulan la relación entre los Estados y que califican este tipo de comportamientos como crimen de agresión creo que debiera sacarse más a colación por parte de quienes trabajan este tema y decir que recuerdo sobre todo gracias a Chomsky las memorables palabras del juez Robert Jackson cuando en el tribunal de Muremberg como motivo del juiciamiento de los grandes criminales nazis en la que vino a decir que el crimen de agresión se diferencia del resto de crímenes contra la humanidad en que en sí competia y reúne todos los demás crímenes y es justo este crimen de agresión que se define en el artículo 8 bis del estatuto de la corte penal internacional en el que está incurriendo los Estados Unidos y no solo los Estados Unidos sino el mismo Mariano Rajoy y que por ejemplo el día 4 de abril cuando se lanzó el ataque norteamericano contra la base siria que precisamente se utilizó la base de Rota el apoyo que el viernes de esa semana dio el Consejo de Ministros a este ataque y el reconocimiento que realizó el portavoz del gobierno de que se había partido precisamente de la base de Rota convierte también a Mariano Rajoy en un criminal de guerra de la misma naturaleza de Abinard y de Ruz y de la misma naturaleza de Rama y esto observo que estas dimensiones de la discusión apenas se usan y creo que francamente podrían resultar bastante interesantes a la hora de desenmascarar a esta única catérea de criminales de guerra con que hoy nos tenemos que delinear la humanidad ¿no? Lleva toda la razón del mundo del principio de no injerencia en una de las bases del derecho internacional y Estados Unidos lo ha vulnerado en esta guerra y en otras vidas de guerra ha estado bombardeando Siria durante más de un año en solitario bueno con su coalición que creó a su gente ilegal para intervenir allí y durante también curiosamente que a sanidad de la vida en el tiempo que Estados Unidos estuvo bombardeando sola con sus aguillados el ISIS no paraba de ganar más terrenos y conquistaron palminas conquistaron un montón más de sitios y pasó el tiempo con la caer mientras los piratos americanos denunciaban que los bombardeos que hacían contra Siria no lo hacían contra los terroristas porque tenían órdenes no hacerlo así salió en el New York Times publicado en un momento está en mi página web puesto y se dedicaron a destruir la infraestructura del país para que no levantara la cabeza en muchos años como dijeron con Irak vamos a hacer de los 500 años al país después de nuestro bombardeo y algo parecido pretendían hacer con Siria y lleva toda la razón del mundo que la derecha de interés no se toca mucho pero yo creo que casi casi es porque estamos tan acostumbrados a que se viole y a que la gente que se salta a la derecha de la Sala la caben siempre impune y que eso no se le aplica a los países pobres y a los dirigentes de los países pobres que no creemos vamos yo al menos no tengo fe en que nadie va a llevar a Obama al primer gober de la paz a un bolsero a la tribunal de la AL y a la tribunal de la Sala para decirle que es usted un primer de la guerra por la lucha con los drones o por la guerra de Afganistán o por la guerra de Siria ojalá viviéramos en un mundo donde no se aplicara la ley de la selva y el derecho internacional fuera una si se respetara como debiera pero en fin evidentemente es una dimensión importante y bueno por eso hay que creo que hay que denunciarla como hizo García y la Odu como hizo Chávez y la Odu etc. y bueno mira como acabaron ¿no? vamos de ahí es la palabra yo solamente preguntarle si tenía alguna información sobre el supuesto ataque con armas químicas con supuestas armas químicas que motivó luego con la agresión que este señor ha dicho de la base mira la información es toda lo que no hay información es que digan que fue un ataque químico se presentó un boquete de 10 centímetros en el suelo en el pavimento como prueba y justamente los ingenieros del MIG el instituto de la base de la base de la base que es una de las más potentes del mundo con la fotografía y con lo que viven con los vídeos y bueno primero era un ataque hecho de una bomba lanzada desde tierra no desde el aire y y no correspondía las imágenes vistas por lo que se había hecho ¿por qué? porque el gas harín es el que supuestamente se había aplicado el gas harín tiene una tasa de permanencia de medio ambiente de varios días o sea que si yo veo a una persona muerta con gas harín media hora antes o una hora antes y voy como médico a ayudarle yo inmediatamente muero y la gente estaba tocando a esos enfermos sin mascarilla con una mascarilla de tela de los chinos y sin ningún tipo de pedacetí las cosas que veían la gente que estaba afectada decía que más bien parecían drogados que afectados por salir no hay ninguna prueba ninguna prueba que diga de hecho que Estados Unidos quiso atacar antes de que se hiciera una investigación porque Estados Unidos lo típico que le iba tan mal a Trump en la cena nacional que tuvo que inventarse una historia internacional para ganar cierto prestigio en el país y lo ganó como fue se montó un ataque de bandera falsa ya hay la alcacía la han pillado grabando otro ataque supuesto químico lo tiene grabado para soltarlo en el momento que sea necesario y prácticamente todos los ataques desde la bota se demostró a ver desde la bota que fue el ataque químico gordo que provocó que Obama iba a atacar iba a matar los bastos para allá etc etc al final otra monja Solágenes de la Croix demostró que los niños que habían aparecían muertos allí habían sido secuestrados dos semanas antes en zonas alagüistas lo habían matado lo habían drogado lo habían envenenado y lo habían puesto allí para que grabara el ataque químico porque la monja esa la tenía gente o sea un montón de sitios por seguir los nombres y apellidos y los padres a los que los niños habían sido secuestrados etc o sea que prácticamente detrás de cada masacre que se acusa al gobierno si espera una semana o dos semanas empiezan a aflorar imágenes datos científicos etc etc que demuestran que todo son un montaje no sé recuerdo la matanza de la panadería los pobres y la cría y San Silvio que no tenían pan se van a comprar pan porque abren la panadería y los buenas o de Bayarra sacan una bomba de barril hostia pues alguien coge el video completo grabado probablemente uno de los ejércitos más gordos del ejército sindio es que tiene un montón de infiltrados en los terroristas habían grabado lo que habían pasado un cuartel general de los jihadistas es atacado por el ejército ya van corriendo unos poquillos y a comprar pan y se ve un tío que viene con un montón de pan empieza a mojar el pan el gigador del pan en la sangre y empieza a montar la manifestación espontánea no sé qué diciendo que han matado a gente sin índex en la panadería está grabado un telo o como eso lo que quiera y básicamente está todo arreo lo que pasa es que no sale en los medios y va a salir en el punto en el caso de Silvia que había en los países de la mi carrera ahora creo que en el caso de Manuel Bolí lo que hemos hablado el invité es un económico era bastante mejor de la época anterior en el caso de Silvia que yo tengo otros amigos que son de aquí que son de aquí pero no tienen también aquí yo digo os combino a ver Españoles por el Mundo el programa de Silvia y mirá como se ve bien en Silvia y saca vuestras fuertes conclusiones y lo de Libia digo en Silvia no lo podía estar pero en Libia si está personalmente y conozco el país y ya lo dije al principio no es mucho que añadir pero cuando cuando coge los índices de calidad de vida de la UNESCO que lo hace la ONU la sospechosa de Radical y de historia de esto tú coge los índices de calidad de vida y empiezas de los índices humanos y resulta que Línea estaba por encima muy por encima de todos los países de África en desarrollo humano y en calidad de vida en índice esperanza de vida en educación sanidad lo que queramos decir y eso ya digo lo hemos podido comprobar personalmente ahora estamos invitados por el gobierno de Top Group para que vayamos a ver de los tres gobiernos que hay en línea al menos en la zona más cercana a Egipto a ver cómo está el gobierno de las tribus el gobierno rojo por así decirlo el gobierno tribal y el gobierno de la llamada y lilla de la revolución ganafista el más cercano y allí ha vuelto a montar un subestado lo que creo es que de ser un país que tiene una reserva de agua de las mayores del mundo porque había mares debajo del desierto por el cual empezaron a regar la zona de la costa entre las calles y agua morriendo en las calles y en las casas perdón las carreteras están totalmente destruidas no hay hospitales y era un auténtico paraíso para mí yo conozco a gente del sindicato del campo que querían aprender sistemas de riego no sé qué se quedaron en la Universidad de Libia en esa de Trípoli trabajando investigando pero el nivel de vida era a ver entramos en casa de la gente y era casi como en casa nuestra en el año 70 y demás pero lo que miran es la opulencia pero entonces necesidades básicas resueltas y vamos ya a cualquier país del margen o a cualquier país gráfica años no pero que era de 10 días si escucháis alabón a esta forma de luz las conferencias completas que tiene por el programa en mi página hay una eh podéis escuchar como se vivía de viva voz y luego revueltas sociales por falta la revueltas del palco la llamada lo que es más y de coño gracias 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 gracias